Música Caballero, ahí acaba de entrar Watusi Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras Y cuando ese mulato llega al solar todo el mundo dice A correr que ahí llegó Watusi, el hombre más guapo de la barra Watusi, Watusi Que quiere? Oye me dicen que tu eres guapo Caballero, nadie se va a pagar con Watusi Pero porque le tiene miedo a Watusi? Si le tiene miedo, grande y feo, a correr todo el mundo No le tenga miedo a Watusi, boyaya El que no huye corre Cuando Watusi llega y dice Yo soy guapo, usted seguir ataque a 100malliendo y dice bueno que es lo que pasa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.